Si tú fueras un animal, ¿qué animal te gustaría ser? ¿Quieren saber qué fue lo que nos respondieron las personas aquí por las calles del Soleste Mexicano? Acompáñenme. Amigo, platícame. Si tú fueras un animal, ¿qué animal te gustaría ser? Un perro de agua o nutria. Una nutria. ¿Cómo haría una nutria? Como... Algo así yo creo. Excelente, excelente. Un saludo, ¿qué le quieres mandar a alguien? No, solo... Las nutrias son características de los ríos de bosque de niebla y cuiden las nutrias, han ido desapareciendo por su casa. ¿Qué? No hablamos español. Lo siento. Yo me gustaría ser un pez. Un pez que anda aquí atrás. Sí, tal vez yo creo que en el mar. En el mar. Explorando las cuevas. Los arrecifes. Los arrecifes, es una palabra que me cuesta un poco. Pero sí, voy a... Me gustaría ser un gato. ¿Un gato? Excelente. Un saludo, ¿qué le quieran mandar a alguien, amigos? Saludos a nuestros amigos en Oregon, en los estados de Oregon. A Eugene y a Portland. Tenemos amigos allí. Desde Oregon para el sureste mexicano. ¿Qué tal, eh? Nos encanta México. Sí. Si fueras un animal, ¿qué animal te gustaría ser? A mí me gustan mucho las águilas reales. Las águilas. Sí. Sí, están hermosas. Algo característico de nuestro país. Además, a partir de los 50 años, hacen un cambio de plumaje, un cambio de vida y recuvenecen y como yo ya estoy llegando a eso, me conviene. ¿Un saludo que le quieres mandar a alguien, amiga? Claro que sí. Saludos a todos mis cuates amigachos de Jalapa, Veracruz, de parte de la bruja turquesa. Un gato doméstico. ¿Un gato doméstico? ¿Cómo haría un gato? Eso. Eso. Ahí está, ¿qué tal, eh? ¿Un saludo que quieres mandar a alguien? Saludo a mi amiga Sara Lozano. Te quiero mucho. Feliz cumpleaños. Adelantado. Eso. Yo creo que la neta, una rana. Sí, yo creo que una rana. Una rana. Ok. ¿Cómo haría una rana, amigo? Algo tipo... No sé. No sé. ¿Y por qué una rana, amigo? No sé. Siempre... Bueno, me empezaron a gustar. Yo siento que la gente las tiene como muy... Ay, qué asco una rana, pero pues a mí siempre se me han hecho... Las son lindas. Exacto. Ok. Excelente. ¿Un saludo que le quieres mandar a alguien? Pues a mi novia, que por suerte está por acá atrás, pero... A ella. A ella. Sí. Y bueno, esto ha sido lo que nos han respondido las personas aquí por las calles del sureste mexicano. ¿Ustedes qué animal les gustaría ser? Háganmelo saber por el número telefónico. Yo soy Bruno Cid, en la cámara Ulises Cirilo, en el audio Chamoy Pozos. Y pues nada, vamos a seguirle recorriendo las calles del sureste mexicano.